Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del paje de pentáculos y el seis de espadas. Estas cartas nos brindarán información valiosa sobre aspectos importantes de nuestra vida. El paje de pentáculos representa la juventud, la curiosidad y el aprendizaje. Esta carta nos habla de la búsqueda de nuevos conocimientos, la ambición y la dedicación en el ámbito profesional. También nos recuerda la importancia de la paciencia y la planificación para lograr el éxito. El seis de espadas simboliza el viaje, el movimiento y la superación de obstáculos. Nos habla de dejar atrás las dificultades y avanzar hacia una etapa de tranquilidad y paz. Esta carta también nos invita a la reflexión y al cambio positivo en nuestras vidas. La combinación del paje de pentáculos y el seis de espadas nos sugiere que es el momento adecuado para buscar nuevas oportunidades profesionales, aprender nuevas habilidades y ampliar nuestros horizontes. En el ámbito amoroso, esta combinación nos insta a superar obstáculos y conflictos y a embarcarnos en un viaje de crecimiento y estabilidad emocional. En general, estas cartas nos recuerdan la importancia de la perseverancia, la adaptabilidad y la determinación para alcanzar nuestros objetivos. En resumen, la combinación del paje de pentáculos y el seis de espadas nos invita a mantener la mente abierta a nuevas oportunidades, a superar los desafíos con determinación y a buscar el equilibrio y la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por mirar.